...el cual no ha podido venir hoy, tengo disculpas, y es lo yo, humildemente, sustituyo, cuando explica, por ejemplo, que el carácter de iniciativa legislativa popular, bueno, que tienen que, encima, que no es 500.000 firmas, ¿no?, la cuestión es que todavía luego decidirán si pasan a debatirlo o no. O, por ejemplo, el tema del referéndum consultivo, que se ve por completo limitado porque puede convocarse únicamente a instancia del gobierno, claro. Bueno, aquellos que no son tontos no van a convocar un referéndum pensando que, o sea, consiguiendo que van a perder, o sea, cuestión lógica, ¿no?, también, por otra parte. Se prohíbe el mandato imperativo, también, expresamente, en nuestra Constitución, lo cual, además, impediría la posibilidad de un mecanismo de rendición de cuentas de los representantes políticos. Menos llamativo, también, que órganos, instituciones que deberían ser de defensa de los ciudadanos frente a las agresiones del Estado, como puede ser el Defensor del Pueblo o el Consejo General del Poder Judicial, que, en lugar de tener autonomía y estar vinculados con los ciudadanos, la justicia de la Constitución los haya sistematizado dentro de la lógica de los partidos políticos. Y también, en nuevo, a efectos de lo que nos interesa, me da a ser curioso que nos niegue, artículo 166, a los ciudadanos la iniciativa legislativa popular en materia de activar el poder constituyente o de plantear reformas, cualquier tipo, de reformas constitucionales, quiero decir. Claro, todo esto haya llegado a un punto en que, además, la cuestión que es legal, se puede modificar, como este verano, el artículo 135 de nuestra Constitución, de faltas a la ciudadanía. Si ni siquiera preguntamos a los ciudadanos si estamos de acuerdo o no, o sea, lo han hecho, ¿no? Claro, este tema del artículo 135 da mucho que pensar, ¿no? Porque, para empezar, nos damos cuenta de que estamos ya ante una ruptura directa por parte de los poderes fácticos y de sus representantes, o sea, los partidos mayoritarios, del consenso constitucional y la señal inequívoca de la pérdida de soberanía del pueblo español que llega hasta el punto de modificarse la Constitución por imperativos que le son ajenos. O sea, una llamadita de teléfono, una reunión entre dos personas y acabamos la final de verano para que no se discute mucho, ¿no? En otras palabras, lo que yo creo que está pasando es que estamos en un fin de cáter obligado del consenso llevado a cabo en 1978, por varios motivos. Por un lado, porque, o sea, la ruptura del pacto constitucional, a través, por ejemplo, como decía, de la modificación del artículo 1335, que por cierto, es algo de nivel positivo que por los ciudadanos poco a poco vamos dándonos cuenta que la Constitución no es ese tótem inamovible que nos habían dicho que era. Bueno, digo que hay una ruptura del pacto constitucional por parte de los poderes económicos en los que ahora está depositada la soberanía. En otras palabras, lo que está pasando es que está habiendo un cambio constitucional, ¿vale? Un cambio constitucional, pero no está operado de forma democrática por el poder constituyente. Ese cambio constitucional lo están llevando a cabo los poderes económicos, sin que nosotros podamos tener, como pueblo soberano, decisión sobre ello. Ahora, creer que todo esto, todo este periodo de excepción económica permanente, que todo esto pasará alegremente, como sin más, creer que podremos volver, alegremente, a los felices años del constitucionalismo social, esto es, esos años de bonanza económica, etc., con derechos sociales, del estado de bienestar, a mí me parece, bueno, parece puro sueño, ¿no? Como en la película tan bonita de Fritz Lang, la mujer del cuadro, como Joan Bennett, sueño. Una pura ilusión. Bueno, el constitucionalismo social, al fin y al cabo, ¿en qué está basado? Está basado en el keynesianismo. Lo cual choca directamente, insalubablemente, con dos cuestiones de gran importancia. Punto uno, la degradación del medioambiente. El keynesianismo, como plantea un crecimiento constante en la producción, pues, planteando, al fin y al cabo, la destrucción del planeta, no se plantea vías alternativas. Punto dos, se plantea que para que los estados de bienestar estemos muy bien, necesitamos de la obtención, ya dicen, ilimitada, de recursos naturales. Pues, en verdad, si pudiera ser posible, la obtención ilimitada de los naturales. Y, a precios, además, irrisorios. Pero, encima, no vamos a comprarlo pagando lo que se debe, no. Hay que pagarlo muy barato. En eso se ha basado, claro, lo que necesita, evidentemente, una estrategia con un marcado carácter imperialista. Al final, los 30 años, los 30 años gloriosos del constitucionalismo social de Cosberra, un gran gigante de barro, basado en la explotación ajena y en la destrucción de la naturaleza. Y, claro, que para mí parece un tema ineludible que el nuevo constitucionalismo, luego a mí después, tiene que plantear qué modelo de producción queremos, qué modelo económico queremos. Yo, que había apuntado aquí, me resultaría muy complicado, ya he dicho, imposible que este fuera un sistema de producción capitalista. Pero por el simple hecho, dada la incapacidad del sistema capitalista de no basarse en el colonialismo, en el imperialismo y en la depredación, en la destrucción del planeta. Voy a ir acabando ya, y para no resultar tan solamente pesimista, en todo esto, hay un punto en común en muchas de las revoluciones liberales, que es el de la, para activar el poder constituyente, que es el de la invocación al derecho a la rebelión. De hecho, que, por cierto, lo que uno está indagando, proviene de la tradición dinástica china, pero bueno, mejor de la historia. Fue, por ejemplo, el texto de la revolución americana, en la reacción de estos contra la tiranía de la corona inglesa, lo cual además quedó consagrado en muchas de las constituciones de algunos de los nacientes estados. El caso, por ejemplo, de New Hampshire, que decía, y leo, en su artículo 10, que cada vez que los fines del gobierno se pervierten y la libertad pública está manifiestamente en peligro de extinción y cualquier otro medio de reparación es ineficaz, el pueblo puede y tiene derecho de reformar el viejo, establecer un nuevo gobierno. La doctrina de la no resistencia contra el poder arbitrario y la opresión es absurda, servil y destructiva del bien y la felicidad de la humanidad. En términos similares, la constitución de Kentucky, Pensilvania, Tennis y Camino del Norte o Texas, tenían que decir más o menos lo mismo. El artículo 35, la constitución que he citado en 1793, la constitución jacobina francesa, que viene a decir más de lo mismo. Cuando el gobierno vía los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo, y para cada porción del pueblo el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes. Cuestión también que ha quedado, y digo más recientemente, por ejemplo, el preámbulo de la creación universal de derechos humanos, son constituciones como la griega, que son los libros 120, viene aquí más de lo mismo, pero los griegos, para decirlo así, parece que están empezando ya a comprender que hay que ir por ese camino. Bueno, a mí me parece que resulta especialmente interés analizar todo el tema este de... hay que realizar una aclaración sobre el tema de todo este del derecho a la religión. Por ejemplo, Locke, cuando él habla del Apple to Heaven, la invocación al cielo, no se está refiriendo, evidentemente, Locke a una invocación a la soberanía popular, al poder constituyente, sino más bien, él quiere una invocación al cielo porque considera que en casos extremos en los que el pacto originario, la constitución, se rompe, no habría que realizar un avance social, aprovechando esa brecha en el status quo, sino volver al anterior status quo que nos habríamos... claro, no estamos ante una postura de Locke superadora de los conflictos o revolucionarias, una postura de carácter sumamente conservador que pretende mantener a toda la cosa del status quo en un momento determinado, no pudiendo, evidentemente, en este punto de vista, transgredirse bajo ninguna forma los límites del pacto social originario. Esta postura de Locke, Locke, Ana, se contrapone a otras posturas de carácter sin revolucionario como puede ser la de Tomás Pérez. Claro, no es evidentemente el objeto de esta intervención defender cualquier derecho a la rebelión en sentido regresivo, sino me parece muy acertado hablar de derecho a la rebelión democrática como una forma emancipadora que nos puede llevar a superar ese consenso, como ya he explicado antes, es un consenso ya imposible, pero por parte de los propios poderes prácticos y por parte de una ciudadanía que de repente ve que crece el desempleo de forma reorbitada, la pérdida de la vivienda, la pérdida de la privatización, de la sanidad o de la educación, la desvectimación del sistema de partidos, la democracia y las pérdidas de toda la soberanía popular. No obstante, yo creo que puede llegar a ser esto. Y mira, desde cierto punto de vista, un punto positivo, porque el conflicto, al fin y al cabo, el conflicto es el eje del trabajador, del avance social y de la política. Todo esto, que es evidentemente opuesto a la inmovilidad, a la congelación constitucional, que como hemos dicho, viene a defender a unos poderes dominantes determinados y niega la actuación del poder constituyente, pues nos podría servir para adecuar el ordenamiento vigente a la circunstancia histórica en la que estamos. Y ya de miedo, con todo optimismo, el domingo pasado, para que no se piense que somos unos tíos que estamos aquí hablando de cosas imposibles, el domingo pasado en París se reunieron 120.000 personas, hecho en conmemoración por el 141 aniversario de la Comuna de París, 120.000 personas que, pues, a la Bastilla, con un simple, claro, eslogan, beat la si siempre publique, o sea, rápido, la Sexta República, llamando a una asamblea constituyente, 120.000 personas. Da, que pensar, da al optimismo, y imagino que los planteles, lo que al final y al cabo querían decir, como la hace poco le leía a un compañero, es que si nos quieren esclavos, lo que van a tener son espartacos. Y todo esto, para que nazcamos espartacos, y para que podamos seguir siendo espartacos, desde luego se tiene que hacer en la calle, no parlamentarizando, institucionalizando el conflicto. Bueno, ese es mi punto de vista, creo que me ha dado un poco demasiado. Y bueno, a Roberto que nos cuente.